El hidrógeno se lo llama, se lo denomina un vector de energía porque debe producirse a partir de algún combustible o de otra fuente. En general, el mayor combustible o la mayor fuente que se utiliza para producir hidrógeno es el metano o otros combustibles fósiles. En este caso, cuando se habla de hidrógeno verde y particularmente de este proyecto, el hidrógeno se obtiene a partir del agua, a partir de lo que se llama la electrólisis del agua, en donde el agua entonces, mediante una corriente eléctrica, se separa en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, este hidrógeno puro sería lo que se llama hidrógeno verde. ¿Por qué hidrógeno verde? Porque esa electricidad, que a su vez se necesita consumir para producirlo, se produce a partir de fuentes renovables, como por ejemplo la energía eólica o la energía solar. Por eso, todo el proceso constituye un hidrógeno verde porque sería un hidrógeno limpio, no contaminante. Y no produce otros gases, como por ejemplo el dióxido de carbono, que produce el efecto invernadero con las consecuencias del calentamiento global. Podríamos llamarlo como algo limpio, ¿no? A diferencia a lo mejor del hidrógeno que se obtiene del petróleo, del carbón, del gas. Exactamente. Digamos, la terminología verde se lo relaciona justamente a que es limpio, no contaminante. Y después, ese hidrógeno que se produce de esa manera, se puede utilizar en lo que se denominan celdas de combustible, que también pueden producir energía eléctrica de otra manera, digamos. Si bien es algo muy innovador, pero ya se utiliza en otros países. Lo que pasa es que en los últimos años ha habido un gran auge en todos los temas relacionados al hidrógeno como vector de energía. Todavía hay un desafío que es la parte económica, ¿no es cierto?, de que este hidrógeno verde sea económicamente viable. ¿Esto se utiliza también en sectores como el transporte? Sí, se utilizan y hay ya prototipos, tanto en automóviles como en buses, en autobuses. E incluso ahora se está hablando también mucho últimamente de utilizarlo en medios de transporte de gran porte, como por ejemplo en barcos, en camiones, ya que bueno, para poder utilizar el hidrógeno como combustible limpio, hay que transportarlo, o sea, y bueno, transportar el hidrógeno no es sencillo y tiene también sus inconvenientes. ¿En qué consiste este proyecto que involucra a Argentina? En realidad en Argentina hace muchos años que se está investigando. En los años 2000 había ya una planta piloto que utilizaba este mismo proceso, donde la energía eléctrica también se producía a partir de energía eólica. O sea que hace, yo te diría, más de 20 años que se está investigando en el hidrógeno dentro de Argentina y se ha logrado un nivel de desarrollo importante. Incluso nosotros venimos investigando en el hidrógeno hace más de 15 años e incluso participamos en una red de proyectos dentro del país, cuyo objetivo era justamente analizar distintos métodos de producción, de transporte y de almacenamiento de hidrógeno. Para el país creo que esta es una oportunidad única porque se ha dado en los últimos, en el último periodo, en el último año, mucho empuje a todo lo que sea el desarrollo en el hidrógeno como combustible.